...Falquette, Amparo Feminha, Bañús, Héctor Torno Martí, Salvador Marco, socios difuntos de la Asociación del Beato, Olimpio Franza y Francisca Verdú Llorés. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la misericordia del Padre, que nos llama a la conversión. Tú que has sido enviado para sanar los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés con el don de la admirable inocencia y contemplación, concédenos por sus ruegos que, en medio a la estabilidad de las cosas del mundo, podamos unir a ti de todo corazón. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la Apocalipsis Yo, Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo y aquella primera voz, como de trompeta, que oía hablando conmigo, decía, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Enseguida fui arrebatado en el Espíritu. Vi un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y comalina y había un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a una esmeralda. Y alrededor del trono había otros veinticuatro tronos y sobre los tronos veinticuatro ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Y del trono salen relámpagos, voces y truenos y siete lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono, como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y a su alrededor, habían cuatro vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un león, y el segundo a un toro, y el tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Los cuatro vivientes, cada uno con seis alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado en el trono. Adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas antes del trono, diciendo, Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque Tú has creado al universo, porque por Tu voluntad lo que no existía fue creado. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Santo, santo, es el Señor Dios, el Todopoderoso. Santo, santo, es el Señor Dios, el Todopoderoso. Alabar al Señor en su templo, alabarlo en su fuerte firmamento, alabarlo por sus obras magníficas y alabarlo por su inmensa grandeza. Santo, 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 alabarlo tocando trompetas, alabarlo con aspas y citaras, alabarlo con tambores y danzas, alabarlo con trompetas y flaucas. Santo, santo, es el Señor Dios, el Todopoderoso. Alabarlo con platillos sonoros, alabarlo con platillos brillantes, todo ser que alienta, alabe al Señor. Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y les repartió diez minas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborreció y entraron tras de él una embajada diciendo, No queremos que éste llegue a merenar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título del rey, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu mina ha producido diez. Él le dijo, Muy bien, Sergio, bueno, ya que has sido fiel en el pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades. El segundo llegó y dijo, Tu mina, Señor, ha rendido cinco. A este le dijo también, Pues toma tú el manto de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu mina. La he tenido guardado en un panuelo, porque tenía miedo, pues era un hombre exigente, que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, Por tu boca te juzgo ciervo malo. ¿Con qué sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría comprado, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, Quítalele a este la mina y dástele al que tiene diez minas. Le dijeron, Señor, ya tienes diez minas. Os digo, Al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a estos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traélelos acá y degoleádelos en mi presencia. Dijo Cristo, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. El día de Dios, Señor Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, Escuchemos en el evangelio que después de la curación del ciego de nacimiento en Jericó, de la autoinvitación en la casa de Isaquiel, donde este hombre que se convirtió y después de hacer muchas cosas malas, dice al Señor, si he robado, lo devolveré todo. Jesús en este momento nos presenta la parábola de un hombre que marcha a un país lejano para ser coronado rey y deja la administración de sus bienes en las manos de sus siervos. Para un dejar la administración de sus bienes en las manos de unos siervos, debe confiar mucho en él. Empezamos por aquí. La palabra, la parábola nos trae, que nos trae el Evangelio de hoy, como muchas otras parábolas, tiene datos raros, datos raros, que a veces para nuestra cabeza, nuestra memoria, es algo distonante, como alguien que ya tiene diez va a tener uno más y el otro que no tiene nada va a quedar sin nada. El Señor no habla del reino material, pero de un reino de paz, amor y justicia. Sin embargo, la importancia de este mensaje es que también nosotros, que no debemos prestar ayuda solo para una vida material, pero debemos prestar una ayuda como hombres y mujeres cristianos. ¿Cómo está aportando usted, yo, con los bienes que Dios nos ha concedido en esta vida? ¿Cómo voy a prestarle cuenta de todo lo que he logrado? ¿Soy buen o malo siervo? ¿Soy buen o mal administrador? Jesús no quiere decir, repito, muchas veces, también, que van a rechazando las cosas materiales. Jesús no está diciendo de esto. Él está diciendo que para rechazar el mundo, necesitamos abrazar primero el reino de Dios. Y el reino de Dios no es reino de dinero, no es reino de inmuebles, no es reino de ganancias. Es un reino de justicia, un reino de paz. Y principalmente, fundamentado en la alicencia, en las estructuras del amor. Por eso, nosotros debemos empeñarnos para construir este reino, que debe empezar en mi vida. No es, y saber mucho, muy bien que el reino de Dios no es de ganancias. ¿Qué tú quieres de tu vida? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Un reino de ganancias? ¿Un reino de prosperidad y material? ¿O un reino de tranquilidad y de paz? ¿Quién tiene, quién es más rico? ¿Uno que tiene un billón de euros en su cuenta en el banco? ¿O uno que tiene diez euros para comer hoy por la mañana y dormir tranquilo? ¿Sin necesidad de seguridad en su puerta? ¿Sin necesidad de seguridad todos los cantos que va? ¿Quién es más rico? No estoy diciendo que el otro no sea, no. Pero el otro necesita de seguridad todo el rato. El que tiene diez euros anda arriba y abajo, nadie le dice nada. El dinero no trae la felicidad. Ayuda a vivir bien, sí, verdad. Pero felicidad no trae paz tampoco. Dios quiere que nosotros, Dios quiere que su reinado sea un reinado, un imperio de paz, de tranquilidad, de servicio espiritual a los demás. No un reino donde apegamos a los bienes materiales que corrompe el cuerpo, destruye la alma. Mientras aquellos amigos y aquellos que estaban con Jesús pensaban así, hoy él nos dice en este evangelio que su reino pertenece la totalidad y la plenitud de la paz y de la tranquilidad. Repito, repito, un reino de paz y de tranquilidad. A pesar de que para lograr este reino debemos negociar espiritualmente los bienes que él nos da. Mis hermanos, el mensaje principal de esta palabra está más fijarse en los bienes que tenemos, en los dones. Si un tiene más, otro menos. Si no, cómo debemos trabajar, cómo debo trabajar para multiplicar estos dones. Esto significa que cada uno de nosotros debemos desarrollar todo lo que el Señor nos ha dado. El Señor te ha dado una familia grande, llena de hijos, nietos, hermanos, pero también te ha dado una comunidad de bautizados para ser bien y bueno hermano, buen siervo en medio a ella. ¿Cómo está viviendo usted esta dádiva de Dios? ¿Producimos o no producimos frutos? ¿Estamos siendo cristianos de verdad o unos que, ah, estoy aquí para llenar un sitio más o no? Pero estoy aquí. ¿Cómo estoy siendo cristiano? Lo que debe estar muy claro es que el mal que llega a nuestra vida no es culpa del Señor, no es culpa de la administración de Dios, es culpa de nuestra mala administración, de administrar mal lo que el Señor nos ha regalado. Y la peor cosa es cuando el siervo malo, como este del Evangelio, cuando no produce, cuando no administra bien sus bienes, el bien que el Señor nos ha dado, pone la culpa en el Señor. Mira, yo no he quedado con miedo, porque es un Señor cerrero y cosecha donde nos sembras. Él ya está quitando. Oye, no tengo culpa, culpa es tuya. ¿Y cuántas veces nosotros echamos la culpa en Dios por nuestros fracasos? ¿Cuántas veces ponemos la culpa en nuestro Señor porque la vida va mala? ¿Cuántas veces pongo la culpa en el Señor porque no he logrado hacer bien? ¿Cuántas veces digo al Señor, Señor, mi culpa es tuya porque yo estoy siempre haciendo lo que tú me pides? Ojo, si hace lo que pide el Señor, las cosas serán distintas. Mis hermanos y mis hermanas, es preciso observar que nuestras vidas no somos dueños de las cosas que tenemos, sino administradores. Dios nos ha dado el don de la paz, de la esperanza y del consuelo. ¿Cuántas personas desde el inicio del año hasta ahora tú has consolado, tú has dado esperanza para ellos? Tú tienes, tú puedes, tú puedes transmitir la paz, tú puedes transmitir la esperanza, tú puedes consolar, ¿por qué no estás haciendo? Estos dones son dones espirituales y que el Señor nos pide para que lo multipliquemos. Lo que no debemos hacer es ser empleado perezoso que no quiere trabajar. Lo que no debemos hacer es contentarnos que el tiempo va a pasar y nosotros vamos a pagar, vamos a recibir alguna paga después. No, eso no puede ser, debemos poner interés en hacer bien en las cosas pequeñas para lograr las cosas grandes, los bienes grandes. El beato Andrés de Bernón recibió poco, pero multiplicó, y sus frutos fueron y son incontables. Supongamos que él ha recibido poquísimo delante de los demás hermanos de su orden, pero trabajó incansablemente para que este poco se multiplicara en la vida de los necesitados. Multiplicara en la vida de su pueblo y a su ejemplo sea un fiel que haya logrado la santidad en medio de nosotros. Mis queridos hermanos, no tengamos miedo, repito, no tengamos miedo de trabajar los dones que el Señor nos ha confiado, que ha confiado a cada uno de ustedes, que me ha confiado. Salgamos y sembramos la palabra de Dios en la vida de la gente. Vosotros son muchos, en esta iglesia son muchos, en esta ciudad son muchísimos. Necesitamos de vuestra testemunidad, necesitamos de vuestras palabras, necesitamos de vuestra boca para anunciar el reino de Dios que nace, que ya nació y que está en nuestro medio, pero está opaco, escondido, porque nosotros nos callamos, enterramos, ponemos la palabra de Dios en un pañuelo. Necesitamos de vuestras palabras, necesitamos de vuestras palabras, necesitamos que cada uno de ustedes que están aquí y que nos acompañan por la tele de Zapor, que anuncie el reino de Dios, que diga que Jesucristo vive y es el Señor para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo vive y está presente en nuestro medio. Necesitamos que diga a los cuatro cantos del mundo, Jesucristo que murió en la cruz, resucitó, nos ha dado dones y nosotros tenemos que multiplicarlos. Esta es nuestra fe bautismal y así también nosotros, con la ayuda de Dios, con la gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, trabajemos estos dones en nuestra vida para en el final de la vida entregar al administrador que es nuestro Señor Jesucristo y quizás escuchar de su voz, de su boca, viene, viene partidá, viene compartir de la alegría de tu Señor, reciba el premio merecido que es la vida. En la memoria que celebramos hoy, que recordamos la fiesta del Beato Andrés y Bernal, dirijamos a él, a nuestro Señor, nuestras peticiones. Por la Iglesia de Dios, para que sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores y resclareciente por la caridad de sus fieles, rogamos al Señor. Por el Instituto Misioneros Siervos del Señor, para el buen éxito de nuestro segundo capítulo general del activo, rogamos al Señor. Por todas las naciones del mundo, para que reinen en ellas la paz y la fraternidad, rogamos al Señor. Por los que carecen de trabajos inexplotados, para que recuperen lo que en justicia les pertenece, rogamos al Señor. Por el Beato Andrés y Bernal, que nos ilumine y nos guíe en nuestro caminar diario, rogamos al Señor. Por nosotros, por los miembros de nuestra parroquia, por nuestros familiares y amigos, para que cuando aparezca, aparezca Cristo, vida nuestra, recibamos de él la corona eterna. Robemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, los socios difuntos de la Asociación del Beato Andrés y Bernal, Pablo Francesc, Salvador Pérez Marcos, José Pérez Marcos, Marcos, Rosario Marfer, Emilio Falquet, Amparo Feminha, Héctor Torno, Salvador Marcos, Olimpio Francia, Francisca Verduma y Orense. Por todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, por usted, por tu familia, para que el Señor la proteja, los libres de los males terrenales y espirituales, roguemos al Señor. Padre misericordioso, te lo presentamos estas nuestras peticiones, por medio de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar, por el Señor, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, que al ofrecer esta prenda de tu inmensa caridad, nos encendamos en aquel ardor con que el bienaventurado Andrés servía en la celebración de tus hijos. Amén. Y en ellos alimentaba su vida espiritual. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado ante el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aún no necesitan nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen. Tú inspira y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unido a los coros angélicos, te alabamos, proclamando lleno de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Jesucristo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la ilusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de Dios. Este es el misterio de la alianza. Amén. Amén. Así pues, Padre, os celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, y sus Obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevándola a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Que misericordia en todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Andrés de Bernal, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merecamos por tu Hijo Jesús Cristo, compartir la vida eterna y cantar a tu alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y en nos de alegría, poseemos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre, Señor, de cada parte de Dios, santanizados, sientanos, ruega a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el diablo, no hagas hoy nuestra pánica de Dios, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tierra, y no nos dejes de todos los males, Señor, y concede la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dejiste a tus apóstoles, la paz os déjame, paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que viviste reino, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros, y con tu espíritu. Daos fraternamente la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosa los invitado a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. 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 El pan, tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la incrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, pecho, comida y calor. Sentados como amigos, a compartir el cenar. Allí te conocimos, al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocemos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Oramos. Fortalecido, Señor, con el sacramento de tu precioso cuerpo y sangre, te rogamos que al ejemplo del bienaventurado Andrés, permanezcamos siempre en ti con caridad constante. Tú que vives de reinos por los siglos de los siglos, ¿cumpleaños? ¿Ninguno? ¿Madre mía? ¿Santo? ¿Tampoco? Bueno, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES CANTEMOS AL SEÑOR Dios está aquí. Bendita, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. ¡Glórias a Cristo Jesús! Dios, cielos y tierras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Dios del amor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Dios del amor, gloria a ti, Dios del amor. En esta novena de hoy, quiero pedir por nuestra congregación, nuestro Instituto Misionero Siervo del Señor, pido a nuestros señores de gracia, pido al Beato Andrés Cibernón, esta gracia de la perseverancia. Novena breve al Beato Andrés Cibernón, pidiendo alguna gracia y la deshumanización. Concédeme, oh Señor, viva fe cual otorgaste al Beato Andrés Cibernón, a fin de que, viéndote presente en todas partes y actuando en todas las cosas, camine fielmente por la senda del propio deber y de tus divinos mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Señor, fortalece en mí la virtud de la esperanza, para que, a ejemplo del Beato Andrés Cibernón, confiando siempre en tu divino poder e infinita misericordia, me abandone en tus paternales brazos y cumpla tu santísima voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Dice en mí, en mi alma, oh Señor, el don de tu divino amor, por intercesión del Beato Andrés Cibernón, y haz que su invitación te ame con todo mi corazón. Venere genialmente a la Virgen Inmaculada y ame de verdad a los hombres y mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. A los que te invocan, no les desampares. Socorre, enviadoso, sus necesidades. Pruega por nosotros, bienaventurado Andrés, para que seamos dignos de alcanzar las novenas de nuestro Señor Jesús. Por él, oh Dios, y adornate al bienaventurado Andrés, como concesor, con el don admirable de la iglesia y contemplación. Contédenos por su súbdica, que entre los peligros y seducciones del mundo, podamos unirnos sólo a ti y todo el corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción a los cielos, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Unamos nuestra voz a los cantares del foro celestial, Dios está aquí. Bendite al Dios de los altares, alabemos con gozo angelical, gloria a Cristo Jesús, Dios, cielos y tierras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor, ojalá caridad real, fineza, o dulce memorial, Dios está que con toda su riqueza, con su cuerpo y su sangre divina, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios, cielos y tierras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. En estas horas, me acuerdo del Evangelio, donde dice que Jesús pasa por medio de aquella multitud, y aquella mujer que sufría de flujo de sangre, toca en él, y él le dice, oye, alguien me ha tocado. Y sus discípulos dicen, mira la multitud que tiene cerca de ti, claro que alguien te ha tocado. Y el Señor dice, no, alguien me ha tocado. Este Señor que pasa, no tengáis miedo de tocarlo con tu alma, con tu corazón, pídalo, pídalo, no tengáis miedo. Esta mujer dice, si toco la orla de su manto, yo me quedaré curada. Pidamos al Señor para la cura de todos los males que nos afligen. Pidamos al Señor para la cura de todos los males que nos afligenciamos. Pidamos al Señor para la cura de todos los males que nos afligenciamos. Pidamos al Señor para la cura de todos los males que nos afligenciamos. Pidamos al Señor para la cura de todos los males que nos afligenciamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.